en conexión a nuestros tres compañeros, a nuestros tres extraordinarios analistas, así que no les voy a hacer perder el tiempo más y los voy a presentar para comenzar a charlar sobre estas cuestiones. La efervescencia política pues ya nos tiene a todos con la pluma desenvainada para observar, comentar y analizar. Así que le doy la bienvenida esta noche a Julio Brónima. Estimado Julio, un placer saludarte a nombre de Vicente Serrano, el titular de este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis Guillermo? Un gusto saludarte y desde luego también a los compañeros que están en esta mesa de análisis, en este panel, y también a toda la audiencia que se están conectando, que ya están participando en el chat, y pues compartan la transmisión y atentos a todos los comentarios porque esto apenas está por comenzar. Muchísimas gracias, Julio. También le doy la bienvenida a Kurt Hackbart. Muy buenas noches. Buenos días aquí desde Oaxaca. Un gusto estar nuevamente en esta gran sesión de los jueves. Un saludo, Julio, a Luis Guillermo, a Miguel Martín y esté listo para entrar en materia. Vamos a entrar en materia en unos segundos más porque la cosa está verdaderamente que arde. Y bueno, pues ya te presentaron también mi queridísimo Miguel Martín Felipe de Valencia. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Luis Guillermo. También a mi querido Julio, igualmente a mi querido Kurt. Puros, puros, grandes amigos, puros, queridos aquí. Y pues vamos a iniciar con esta gran mesa que siempre se aborda con mucho gusto y con mucha emoción también de ver qué sacamos de todo este acontecer tan caótico. Empieza bien el asunto porque a mí me llama mucho la atención y me llamó mucho la atención y te lo quiero preguntar, mi queridísimo Julio. Este señalamiento que hizo el presidente en la mañana sobre los infiltrados de la Cuatro Tele le preguntaban sobre las cuestiones de la gobernanza en el país y él habló sobre estas figuras indeseables que siguen orbitando en la Cuatro Tele. Bueno, vamos a ver el pequeño video solo para entrar en materia porque me llamó mucho la atención la forma en la que lo dijo el presidente y el contexto también en el que se refirió a los descuidos, dijo él, Julio, los descuidos de ciertos secretarios de Estado que pues mantienen en sus estructuras a los neoliberales. En el fondo, es decir, los mandos de la defensa del ejército ocultan la información. No están ayudando a conocer todo lo que sucedió. ¿Cuál sería el propósito de ocultar los hechos? Pues sí, ya es más que conocido de que hubo un periodo autoritario de represión que se conoce como la guerra sucia. Nosotros creamos ese comité y si lo creamos, pues ¿cómo no vamos a entregar toda la información para que se sepa todo? No, es que hay infiltrados del conservadurismo en nuestro movimiento y cada día que pasa encontramos nuevas cosas porque había muchísima simulación. eso era parte de cómo dominaba la oligarquía en el país mediante la simulación con la apariencia de que se lucha por una causa justa cuando en realidad no existen esas convicciones. Entonces, ¿y hay también diferencias? Me agarraron con la sella al aire. Una disculpa. Julio, es muy importante esto que dijo el presidente de la República porque pues a él parece importarle mucho, significarle mucho todo lo relacionado con Ayotzinapa, todo lo relacionado con el ejército y sobre todo esta especie de idea que intentan sembrar los medios de comunicación tradicionales de que él pues se supeditó, algunos hablan incluso de sometimiento ante el ejército mexicano. El presidente dice no, eso es mentira. Pues mira, Luis Guillermo y a toda la audiencia y a los compañeros de la mesa de análisis este es un tema muy extenso es un tema mucho, muy interesante y yo lo quiero abordar de la siguiente manera me voy a ir un poquito de lo particular a lo general es decir, voy a partir de lo que viene siendo en sí el caso particular de la Secretaría de la Defensa Nacional el asunto de los mandos medios y de los jerarcas de esta oligarquía que prevalece dentro de lo que viene siendo la milicia debemos entender que muchos de estos personajes que elaboran y que están dentro del ejército dentro a distintos niveles pues no son nuevos muchos de ellos son militares de carrera que ya tienen muchas décadas es decir, algunos de ellos empezaron su carrera en los años sesentas, en los setentas en los ochentas, en los noventas ingresando al colegio militar y después formando parte de lo que viene siendo el cuerpo de oficiales de mandos medios y ahorita muchos de ellos pues ocupan puestos muy grandes dentro de lo que viene siendo la milicia ¿a qué me refiero? que estamos viendo que todos estos mandos estos jerarcas del ejército han pasado y han tenido vigencia en distintos sexenios hasta ahorita este es el sexenio de la transformación es el sexenio del cambio entonces debemos de entender que es normal que para muchos personajes dentro de la milicia pues prácticamente estaban acostumbrados a las políticas, a los modos y a las formas de gobernanza y de cómo se hacían las cosas en los sexenios anteriores y desafortunadamente algunos de estos pues fueron juez y parte es decir, tanto peca el que mata la vaca como el que jala la pata también hubo mucho encubrimiento y también muchos de estos personajes del ejército se sirvieron de lo que viene siendo el nepotismo el amiguismo los contactos y este tipo de cosas algo muy tradicional y muy típico en los sexenios anteriores y ahorita que se ha tratado de reivindicar más bien no se ha tratado se ha estado reivindicando la posición y la postura de las fuerzas armadas en general no nada más del ejército para servir verdaderamente al pueblo pues nos estamos dando cuenta que los niveles de aprobación de alguna manera de lo que es el ejército con relación a la población civil han aumentado cuando anteriormente muchos de nosotros sabíamos que el ejército prácticamente estaba al servicio de una serie de gobernantes en este caso recordemos que fue lo que hizo Felipe Calderón que se disfrazó de militar prácticamente de ahí es de donde le decimos y sale el el apodo de Tomandante Borolas y esta estúpida guerra sencillamente alborotó lo que viene siendo el avispero por no tener una estrategia y una labor de inteligencia precisamente para hacer algo al respecto con el tema del crimen organizado principalmente en su estado natal Michoacán ok entonces hemos visto que definitivamente pues el ejército pues está al servicio o estaba al servicio de una cierta oligarquía y pues si atendía algunas cosas que tenían que ver con el pueblo pero se le conocía y se le sabía como que era una especie de ejército que desafortunadamente había cometido no nada más el caso de Ayotzinapa sino Tlataya y otros tantos casos más ahora aquí el presidente está hablando de que claro que si hay infiltrados y hay gente que está acostumbrada al tipo de gobernabilidad a los mundos a los usos y costumbres de los sexenios anteriores y es ahí donde se entorpecen ciertas en este caso lo de los 43 pero si nos vamos en términos generales dentro de lo que viene siendo la administración pública en los distintos niveles de gobierno tanto federal como estatal así como municipal palo alcaldías debemos de tomar en cuenta que también ahí en la actualidad siguen existiendo muchos trabajadores que obvio es su trabajo y no se trata de que les quiten su chamba pero es gente que tiene muchos años no como trabajador de a pie me refiero ocupan puestos o cargos muy importantes es decir demandos medios para arriba y por lo general llevan ya así hasta más de dos o tres sexenios es decir los quitan de un lugar los pasan para otro lado aquí son directores acá son subdirectores después vuelven a ser este ocupan otro 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 cargo administrativo otra jefatura operativa inclusive y y qué es lo que está pasando pues son personajes que están acostumbrados también a ejercer la administración pública todavía a como se hacía anteriormente y son los que han estado obstaculizando también muchos aspectos para el desarrollo de lo que viene siendo lo voy a repetir la administración pública para poder avanzar es decir siguen existiendo viejas prácticas administrativas dentro de todos los niveles de gobierno prácticamente en todas las dependencias públicas debemos de tomar en cuenta que muchos de estos mandos medios pues son los mismos los cambian existe actualmente lo que es el famoso servicio profesional de carrera es decir ahí una un jefe de departamento un subdirector concursa por ese puesto y qué es lo que va a suceder está en una dependencia pública el día que le den las gracias lo ponen a disposición de la secretaría de la función pública o del área de personal de la secretaría en la que está y simple y sencillamente lo vuelven a recolocar en el mismo nivel pero en otra área del gobierno por una parte suena interesante pero qué es lo que ha estado generando que se van llevando los viejos vicios de un lugar a otro y a otro y a otro el tema sindical los charros en los sindicatos y muchos otros personajes que trabajan dentro del gobierno que creen que el puesto que tienen es gracias a un personaje dentro de la política que de alguna manera los recomendó para que estuvieran ahí ¿no? y eso es algo mucho muy lamentable porque es gente que está completamente ajena a lo que viene siendo tanto la revolución de las conciencias como lo que viene siendo el humanismo mexicano y bueno ya si nos ponemos a hablar de otras cosas definitivamente las desconocen es gente que está ejerciendo esos cargos por conveniencia por una conveniencia personal pero no por una convicción de ser un y y